Y exención para que me quede tranquilo, pero prefiero, no sé, en cada momento. Bueno, lo que sí que yo diría, por eso tiene que estar un protocolo de actuaciones del centro, diciendo quién, bueno, primero, cuáles son los susceptibles en los casos de alergia, si el padre no lo ha dicho, será responsable el padre, pero si el padre lo ha dicho, lo ha dejado escrito, ha puesto la documentación y ha dicho ante tal caso poder administrarse tal o tal pastilla, bueno, el padre no, el médico, el que le corresponda, lo ha dejado pautado, pues efectivamente, puedes hacerlo, pero tenemos que tener muy claro y ensayar, porque muchas veces también se tienen los protocolos, pero no se ensayan, como el de evacuación de centro, sí, hay que hacer una evacuación de centro, no sé si a lo mejor se ensaya más, porque es un poco más folclore y tal, pero ensayar, hacer un protocolo de un accidente. Es decir, en estos casos de alergia tiene que haber alguien que sea responsable, y en algunos casos estos responsables pueden estar deslocalizados, porque el chico puede estar en varios sitios y puede ser una alergia importante, entonces efectivamente todo en cada uno de estos sitios debe de haber, hay el caso de estos en que tienen que tener esta medicación en varios sitios. El problema viene cuando la medicación, en algunos casos, piden que esté refrigerada, entonces ya sí que se monta un follo, porque, bueno, a lo mejor puede haber una nevera en el centro, pero no una nevera en muchos lugares del centro, y por supuesto que lo tiene que facilitar, lógicamente, la persona que lo da. Luego, los primeros consejos, ya he dicho, los más elementales, no pasar, y luego discriminar, ¿y cómo lo discrimino? Ya con dos dedos de frente. En principio, si es grave o leve. Si es grave, para mí, empieza con hemorragia grave, pérdida de conocimiento, fracturas más o menos importantes, entonces sí que requiere, digamos, el de, es decir, tampoco vayamos a llamar al 1-1-2 por un corte, una herida de un niño que no tiene ningún otro indicador, otro. Si ese niño tiene, pues lo hay, y lo sabéis que lo hay, por ejemplo, es el portador del VHS, pues entonces sí que ya la cosa es, pero eso lo sabrán el director y lo sabrán las personas que sean. Y tienen obligación de saberlo, los trabajadores, porque claro, si lo tocan o lo tratan, pues tiene que tener unas medidas más correctas. Entonces, determinar si es grave o leve. Y, por supuesto, para mi opinión, si pierdo la conciencia, si tiene una hemorragia y demás, pues efectivamente hay que llamar. Lo primero, si es grave, es llamar al 1-1-2 y seguir las pautas. Y tiene que saberse muy claramente quién lo llama. Tiene que haber un protocolo en el centro del canteo, un accidente, quién hay. Y si no está Pepito, está Juanito. Pero en una escala, y tiene que haber un acceso de alguien, y de que se sepa dónde está, de los teléfonos. Lo primero, lo primero, el 1-2 y luego al padre para ver qué pautas dan. Y si no dan, tienes que seguir tú la relación al médico. Y, por supuesto, en este protocolo que te miro comento, lo que sí que es muy importante es el seguimiento de las acciones que hay. La mayor parte de las reclamaciones nos vienen por un hecho muy importante, que se ha atendido al niño, se lo ha llevado al centro, pero luego no está previsto en el protocolo quién llama esa tarde o esa noche al centro, digo, a los padres, para interesarse del chico. Es decir, incluso asumir responsabilidades verbales. Por escrito, nada. Lo siento pedir disculpas, aunque no la sean, pero pedir una serie de disculpas me parece que es enormemente importante. El no seguimiento, el no el trato personalizado, mire, a ver cómo está el niño, o cómo está, después de que le han dado el alta, ese seguimiento lo debemos de tener institucionalizado y metido en el protocolo. Me imagino que lo tendréis. Y si no, pues ponerlo. Recordad luego lo de la seguridad social o seguro escolar, porque en unos casos atiende el seguro escolar, el seguro escolar te manda a los centros del seguro escolar, salvo urgencias vitales, que luego también podemos tener un problema. Pero bueno, dependiendo de la edad, si es hasta los 14 años, en principio la seguridad social, pero a partir de los 14 años, es el seguro escolar en los centros públicos. Bueno, aquí esto reiterado lo de los servicios. Quien llama, quien informa a los padres, quien tiene el teléfono y quien hace el seguimiento derecho. Esto a mí es lo que me parece importante. Y luego la segunda, tampoco se me puede olvidar a un centro educativo que hay que informar al padre del derecho que tiene, digamos, a pedir un resarcimiento por la, digamos, la pena o el gasto que ha tenido o lo que quiera, o se le han roto las jafas, o pedir una indemnización. Hay una declaración de accidentes que hay que mandarla, que tiene un tiempo, y que tiene que ser estudiada. Y que esto no es... Porque lo ocultemos, no va a ser. Porque luego el padre se entera por el enterado, a los pocos ellas, que él podía haber pedido una indemnización porque a su hijo y tal, pues bueno, va a tener una rotura jugando al fútbol, que luego además hay roturas de estas que desgraciadamente tienen consecuencias. Y no ha habido declaración de accidente, pues puedes tener problemas y demás. El centro lo debe de hacer. Y luego después le pedirán o no le pedirán, si la denuncia prospera, le pedirán un informe al director y un informe al inspector y luego al consejo de Estado. Por supuesto, y tiene siete días para comunicar. Lo que pasa es que yo me acuerdo de un centro que lo tuvo este problema, nos enteramos ya cuando vino la denuncia al juzgado. Y no era una tontería, sino que se había dejado un dedo el niño en la valla y había aparecido en la valla. Y luego otro que apareció otro que había tenido una lesión en un ojo porque la habían disparado con unas piedecitas. Y era en una hora de clase, de una clase que nos estaba dando, ya estaban en otro sitio. Y también nos llegó ya por la denuncia. Es decir, los directores no dieron ni parte del tema. Pues ahí ya las tienen las de perder, total. Y después de una tontería de que era una pedrada y tal, pues conllevó una pérdida bastante sensible de la visión del niño. Y como estaba dentro del periodo, pues sí. Esto es lo que hemos dicho. Siempre debe existir los informes médicos. Si no nos lo dan, pues efectivamente no lo sabemos. Pero si alguien dice que tiene algún problema, nos lo tiene que dar y hasta qué punto. Con todas las pautas de la actuación. Aquí es un debate que ahora yo lo decía. Hay documentación en la que dice hasta dónde llega la obligación del profesorado. Lo más que llega es, se considera hasta que un niño tome las pastillas. tome una serie de pastillas. Todo lo que sea fuera de tomar pastillas, por ejemplo, si hay que poner una inyección o hay que poner una sonda, cualquier cosa. Y esto ya no es de accidente, sino de, en la vida diaria, nos pueden llegar a decir que, bueno, pues estar vigilando a que se tome la pastilla. O en el caso de un problema, vigilar a que se tome tal pastilla, en un caso tal, hay que tomar la pastilla. Si, en el caso determinado el problema de la alergia, sabéis que hay algunos problemas de alergia que son muy graves y que, como dice una persona, un especialista médico, me dijo, es que no le da tiempo a llegar a la ambulancia. Cuando llegue a la ambulancia normalmente ya puede ser tarde. Entonces, bien, en ese caso si lo debe de tener pautado y nos tienen que decir cómo administrarle el producto que sea. Pero solamente en estos casos en los que sea vital y que quede totalmente escrito. Pero meternos a la mínima cosa a inyectar algo, si no es de gravedad, evidentemente, cualquier alergia puede, en un principio, ser más o menos banal, pero luego puede avanzar mucho más. Entonces, efectivamente, hay que derivarnos a sanidad. Vuelvo a decir, no somos médicos. Y inyecciones, pues, es muy usual. El otro día mandaron una guía a los colegios y yo la verdad es que estaba hecha como un grupo de médicos, efectivamente, no por docentes y claro, efectivamente, de tal y tal cosa, pues administrarle adrenalina y administrarle dos pastillas o administrarle el bentolín. Bien, está hecha por médicos para docentes, pero para mí es demasiado fuerte. Me parece que no tenemos eso. Si queréis, os la enseño y me la pasó Santiago el otro día que la había llegado ahí en Arcomiendas y me quedé un poco helado al leerla porque, bien, bien, habla de los problemas pero habla desde el punto de vista médico y no tenemos base. Es decir, que ahí sí que si hacemos algo, bueno, no lo tienen que dejar de foto. Ahí yo sí que discrepo en ese aspecto. Lo más, que es esto, pero inyecciones son dar con un tratamiento, sabes, el niño o cuando le saquemos y sea un ADN, si tiene que venir, tiene que venir una TSE o digo, tiene que venir un DUE o la TSE, lo mismo, o el centro de salud. Y se acabó, el centro de salud, nosotros no somos y demás. O se es cortado, dice, es que quiero, pues al punto de vista la inspección nos llegan casos de estos, de diabéticos más o menos graves o alérgicos y tal y que el centro pide tener un enfermero allí. Claro, respuesta, pues se puede dar, pero ya sabéis cómo llueve, cómo está ahora el tiempo, cómo para dar. Entonces, lo que normalmente se dice en el centro, pues que vaya, si tiene que hacer esto, pues en relación con el centro de salud o, si no, efectivamente, hay en determinados centros donde sí que existe una TSE porque hay otros niños de otro tipo que escolarizan así a su hijo. No es que yo los quiero escolarizar con estas condiciones en el que está debajo de mi casa. Ahí ya se rompe la baraja. ¿Me entiendes? y salvo que luego la administración por cosas de maravillas se lo dé, en principio, no se lo debería. Bueno, en lo de las alergias, pues yo no me meto en los temas, digamos, médicos, pero efectivamente en las alergias no es una cosa, hombre, siempre ha habido una primera vez. Bueno, esa primera vez, pues bueno, es lo que no hay pero normalmente ya cuando nos llegan a los centros ya vienen con el historial de alergia. Pero alergia, ya sabéis que en los comedores hay unas cosas que es alergia y otras cosas que al niño no le gusta. Es decir, y el que no le gusta y el que le sienta mal. Yo eso de cuando, sabéis que se daba el punto por la cuestión médica y demás, de tenerlo cerca porque el comedor y demás, pues prosperaron una serie con todo el respeto de todos los médicos, prosperaron de una serie de que al niño le sentaba mal la comida y claro, eran gustos de la comida que muchas veces venían de simplemente de cuando hablas con los padres te das cuenta por donde van los tiros, ¿no? Y demás, ya creo que todos tenemos un poquito de tablas como para verlo y captarlo, pero tampoco vamos a debatirlo. No, 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 firmado por un médico, si un médico me firma que no puede comer esto y no puede comer esto, tampoco. También hay otra gente partidaria y decir, aunque lo diga el médico y a este niño es que simplemente es que lo que pasa es que no le gusta. Yo, me parece muy insensato que si hay un papel firmado por un profesional, yo me meta con ese papel y diga que no, porque te estás cogiendo una responsabilidad que no te corresponde bajo ningún punto de vista, le corresponde a él dentro de su profesionalidad. También nos corresponde a nosotros unas que a veces los médicos dicen hacen esto y esto. No, no, usted. Es decir, hay que escolarizar al niño cuando un médico manda un papel. ¿De qué hay que escolarizar el niño en este sitio? Bueno, usted me dice que este niño tiene estas necesidades y ahora la escolarización lo tendrá que distribuir la administración, porque si tuviéramos medios para todos, bueno, ya creo que os lo habrán comentado, los primeros síntomas pueden ser, pero luego puede eso acabar en su carrera plástico y puede ser muy reales, en fin, son importantes. Y las alergias alimentarias, lo que pasa es que se suelen estar detectadas y los niños ya tienen un historial, pero las alergias estas al pelo de los animales y demás, o determinados productos aquí que estáis en las granjas, pueden ocurrir, pero vuelvo a decir, documentadas. si no viene documentado y no viene, pues oye, tranquilidad absoluta, nadie te ha informado, si tienes que hacer algún papel, que los padres os firmen un papel diciendo que no conocen ningún problema para ir y que asumen todos los problemas que puedan salir, pero claro, si salen un momento y salen de lo que es el puro asfalto y ya se encuentran con una hierba y la culpa ha sido porque aquí han tocado o se han puesto en contacto cuando van a la granja a la escuela y se tocan un animal y luego son alérgicos a los pelos de tal animal, pues bueno, pueden ser o a los sácaros que pueda existir, pues bueno, el problema es que no lo tienen que documentar y efectivamente, a lo mejor la primera vez no es muy grave, luego las siguientes efectivamente son las granjas y tal, pueden ocurrir, pero vuelvo a decir, que esas documentaciones que tengan. Bueno, lo de la responsabilidad patrimonial, ¿quién paga? vuelvo a decir que es solo para los centros digamos, que no estén amparados por el seguro escolar, si estamos hasta los 14 años no tenemos problema, a partir de los 14 años no podemos tener problemas.